Tenemos un problema encima, hoy el presidente de la república ya partió a un viaje de la representación que debe de llevar de México a Bélgica, al reino de Bélgica, mientras que el presidente de la república sale, aquí en la capital de la república mexicana se concentra un desplazamiento de más del 70% de miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que desde Oaxaca vienen aquí a la capital del país a manifestar su rechazo, su repudio a los que fueron acuerdos con la Secretaría de Educación Pública y con Gobernación que les hicieron atisbar la idea de que se eliminaría la evaluación magisterial, evaluación magisterial que cuando se hizo el anuncio por parte de la Secretaría de Educación Pública hace dos viernes, hubo de parte de toda la sociedad mexicana una reacción, reacción porque la reforma educativa debe de ser observada a cabalidad y en su totalidad, de hecho hasta el día de ayer fue que el presidente de la república dijo que la reforma educativa conservará la evaluación y que esta es parte del peso de la letra de la ley y que con la ley no se negocia por lo que la evaluación se hará, lo dice el presidente de la república semanas después de que empezaran los primeros conflictos y amagos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para la abrogación de la reforma educativa. Todos sabemos y entendemos que la reforma educativa no es ni está sujeta a concesiones, el trabajo político que se ha venido haciendo en los últimos tiempos en gobernación no ha sido del todo pulcro y las decisiones sobre las soluciones que se tienen que proponer para que la reforma educativa realmente cambie al país y tengamos una educación de calidad tendrían que haberse dado a través de otro tipo de fórmulas que le permitieran a México tener márgenes de maniobra que en este momento no se contemplan. Mucha gente pregunta en las redes sociales, bueno y si no es por ahí con estos amagos de la Coordinadora para evitar la evaluación, ¿por dónde sugieres la solución? No se trata de que lo hagamos aquí en manera individual y en esta plataforma. Se trata de que todos analicemos que el recurso más grande que se invierte dentro de la Administración Pública Federal en gasto público es hacia la educación y que estos recursos deben de ser depurados, deben de ser revisados y deben de ser recortados en todos los lugares en donde hay dispendio, en donde hay despilfarro. Hay aproximadamente ahí, dicho por mexicanos primero, más de 33 mil millones de pesos que se están gastando, más de 250 millones de pesos diarios en recursos que van a dar a maestros que no trabajan o a comisionados que están en otras actividades o al simple mantenimiento de la estructura magisterial en todos los órdenes que no vienen a eficientar al magisterio. ¿Qué habría que hacer con el magisterio? Tomarlos por diferentes secciones, darles metas específicas a alcanzar y cuando éstas sean alcanzadas en conocimientos, en capacidades, en vocación, en compromiso, en resultados, empezar a estimular a los maestros que trabajan en ese desempeño con mejores salarios, prestaciones que muchas de ellas desconocen, formas que les permitieran a los maestros vivir con dignidad y solamente vivir del trabajo para el que se desempeñan en el magisterio. ¿Hay con qué hacer esto? Pero definitivamente hay, aunque todo esto implica el que de la plantilla magisterial que hoy tenemos, esta tendría que ser recortada para buscar mayor calidad en menor cantidad y optimizar con esa menor cantidad pero de mayor calidad la posibilidad de que México tenga y ascienda a otro nivel educativo. Muchos de los maestros que trabajan en tanto la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación como en el propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no tienen las suficientes capacidades, ni calidad, ni características para ser maestros y hemos hecho del Magisterio Nacional una especie de bolsa de trabajo que no ha servido para otra cosa más que colocar a cientos de miles, a millones, bueno, más de prácticamente dos millones de mexicanos en la planta magisterial sin que ésta esté dedicada y comprometida con la calidad. Se cubrió la cantidad, pero tendremos que hacer una depuración a través de la evaluación magisterial pero también a través de la racionalización del gasto que se, mucho de ellos se despilfarra en el sector educativo, en la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué va a pasar con los maestros de la Coordinadora? 70% a decir de ellos, algo así como 62 mil, 63 mil millones, perdón, 63 mil maestros podrían estar llegando aquí a la capital de la República Mexicana. Hemos hecho las cuentas y los autobuses que se han desplazado no son todos esos, de ninguna manera. Estamos hablando de por lo menos unos, me dijiste 500 la última cifra, ¿verdad? Más de 300 autobuses que no representan, arriba de un desplazamiento de 1500 personas, maestros que se han desplazado desde anoche para concentrarse aquí junto con los que ya estaban aquí acampados en la plaza de la, junto al Monumento a la Revolución, en la Plaza de la República y que juntos van a tratar de hacer presencia, cuerpo, para protestar contra esta posibilidad, esta necesidad de la Reforma Educativa de evaluarlos. Se van a venir sumando más. El movimiento magisterial, si bien es cierto que amaga con 60 mil maestros concentrados aquí en la Ciudad de México, de ninguna manera pensamos que pudieran ser todos ellos. Es más, tenemos la precisión de que la coordinadora ni siquiera llega a ese monto de ingrantes, la coordinadora es mucho más pequeña. De todas maneras, según las cifras que manejan ellos, ellos calculan de que se haría un desplazamiento de más o menos el 70% de ellos hacia la capital del país con arriba de 60 mil y que se quedarían unos 30 mil manifestándose en diferentes formas en Oaxaca. Pero aquí es, ¿cuánto tiempo se puede sostener un movimiento así? Es un paro indefinido. ¿Hasta cuándo van a reiterar sus demandas y hasta dónde están no solamente dispuestos a presionar al gobierno, sino propuestos desde el punto de vista de sus capacidades económicas como para apoyar un paro magisterial en donde no hay actividad y en teoría tampoco debiera haber sueldo? Porque si no hay desempeño en el trabajo y hoy están sacando a un millón 300 mil muchachos de sus aulas y de sus posibilidades educativas, digamos, si son puntuales en el gobierno con la aplicación de lo que tendrían que ser los reglamientos de funcionamiento, no se les debería de pagar a los maestros. Y si no hay pago, que como siempre lo acaba viendo y se rezarse todo lo que se deja en actividad, si no hay pago, una de dos, o vendría una obligación por parte de la coordinadora de regresar a trabajar y de reabrir los cursos hasta terminar el ciclo escolar 2014-2015, o bien podría presentarse un enfrentamiento desesperado. La sección 22 de la coordinadora anunció el traslado de toda esta gente con el objetivo claro de quedarse de manera indefinida en plantón que muchos, bueno, algunos de ellos tienen casi un año ahí en el Monumento a la Revolución, que son los menos. Se va a sentir una mayor presencia en la Ciudad de México hoy y esta es la respuesta de la disidencia magisterial al anuncio hecho por el secretario de Educación Pública Emilio Chuaifet respecto a que la evaluación se aplicará a los maestros y entonces vino con el concepto de que una cosa es suspensión de la evaluación como se suspendió para transitar por las elecciones intermedias y otra, la cancelación. Cancelación que el presidente de la República el día de ayer en el marco de la reunión de consejeros de BBVA Bancomer dijo que no habría tal cancelación, los procesos de evaluación docente siguen adelante y no se cancelan ni se posponen, dijo ayer enfático el presidente en este discurso ante los banqueros. Dice que no haya confusiones, las reformas son mandato de ley, están en la Constitución y nosotros tenemos la obligación de cumplirlas. A las 4 de la tarde organizaciones estudiantiles y sociales tienen prevista una mega marcha conmemorativa de la matanza del jueves de Corpus 1971 a la que podrían sumarse los maestros de la coordinadora que planean manifestarse hoy ya en unos minutos más en la capital de la República Mexicana. Un manejo complejo que tiene hoy la jefatura de gobierno encabezada por Miguel Mancera que está, dice, en comunicación constante con el gobierno federal para tomar medidas preventivas ante el amago de la coordinadora para, ¿cuál es su objetivo? paralizar la actividad completa de la capital de la República Mexicana. Advierten que no, de parte del Distrito Federal, que no permitirán que se tome el zócalo capitalino como un lugar de campamento permanente ni de manifestación, pero las autoridades capitalinas no están en el ánimo de confrontar al magisterio. También se dice que ya está listo un operativo para resguardar el orden en esta marcha estudiantil del recuerdo del conocido como el Alconazo y también la PGR junto con la Policía Federal, Policía del Distrito Federal y algunos elementos dentro de lo que es la seguridad estratégica para el zócalo, están en previsión, velando armas, esperando que haya la manera de contener de la forma más pacífica y más civilizada posible a esta serie de formas que está encontrando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para hacer sentir su absoluta presencia y determinación por abrogar, o sea, por cancelar, o sea, por hacer a un lado a la primera reforma que encabezó y emprendió este gobierno del presidente Peña Nieto, la reforma educativa. También le quiero decir que la Procuraduría General de la República consignó en Oaxaca a 42 personas por la sustracción y quema de material electoral el pasado domingo en las manifestaciones que se opusieron de parte fundamentalmente de la Coordinadora Nacional de Maestros de Trabajadores de la Educación para oponerse a las elecciones celebradas en algunos municipios de ese estado de la República. El panorama general de cómo están las cosas en nuestro país tiene un capítulo que no empieza hoy, pero que entra a una nueva etapa en la que muchos de los maestros organizados en la Coordinadora estarán tratando de imponer sus reivindicaciones de trabajo haciendo que nada se mueva en México, que no haya una reforma educativa, que no se muevan las diferentes ideas que pudieran nutrir a una mayor calidad para la educación de nuestra juventud y que todo siga igual o peor. en un México que estamos todos obligados a entender que la reforma más importante y el proceso modernizador más grande que puede tener nuestro país está comprometido con el valor más grande que tenemos los mexicanos, que es el recurso humano. Si nosotros no educamos a las generaciones de hoy, tendremos el día de mañana el mismo problema del que adolecemos el día de hoy. México tiene un promedio educativo nacional de tercero de primaria. Con eso, en un mundo moderno, en el siglo XXI, no se puede aspirar al bienestar. Ahí se necesita, hay que hacer con una enorme determinación una reforma educativa que sea, no solamente como la que se propuso al principio de esta administración, sino mucho más ambiciosa. Y para que sea mucho más ambiciosa, se tendrán que tomar decisiones mucho más profundas, mucho más riesgosas, mucho más valientes, que no van a gustar a muchos, no van a gustar a muchos. México no tiene en su planta magisterial ni los mejores maestros, ni los más capacitados y tendría, tenemos que hacer una depuración de muchos de ellos y a los que salgan del magisterio debemos de encontrar fórmulas económicas que les den una actividad. Porque, así como están las cosas, si fuéramos realmente y estuviéramos comprometidos con la calidad educativa, no podemos con la materia prima que hoy tenemos para educar. Nuestros maestros en México son maestros de bajo nivel, en promedio, en promedio de bajo nivel y no hay forma, hasta donde se ve, de subir ese promedio en el corto plazo. Ese es el problema más agudo que tenemos en nuestro país hoy y es el reto más importante a vencer, a conquistar, para que el bienestar general de esta población suba niveles. ¿Qué le pasó a Corea? ¿Qué le pasó a Singapur? ¿Qué le pasó a la propia China con su revolución cultural? ¿Qué es lo que ha venido dándose en el mundo cuando se habla de revoluciones intelectuales que han traído como resultado un enriquecimiento del recurso humano para poner a los países en otro estándar? Singapur, en los 50's, tenía un ingreso per cápita de 600 dólares al año. Hoy, su ingreso per cápita es por arriba de los 50 mil. Bajo esa perspectiva, tenemos mucho que hacer. México está esperando decisiones más profundas y más valientes de lo que hasta aquí se presentan. Vamos a hacer una breve pausa. Solo decirles que... Carlos García Olaya, Pedro, soy maestro y sigo trabajando sin faltar un solo día. Es injusto que a los de la coordinadora no los cesen y los están premiando pagándoles sin trabajar. Gerardo López López, de estas manifestaciones están hasta el tope los capitalinos y esta fue una de las razones por las que el PRD está cayendo. Pues no les importa que la gente llegue tarde a sus trabajos o simplemente que no lleguen. Andrés Alcocer, estos de la coordinadora son los grandes impunes en el país. El gobierno no escucha al resto de los ciudadanos. Estamos cansados de tanta impunidad y tantos sinvergüenzas. Oliverio Miranda, y con Morena controlando gran parte de la ciudad, agárrense. Enrique Medrano, Miguel Ángel Mancera, es un individuo incapaz de aplicar la ley para estos vándalos. Apuestan a dar de muertito para salir bien librado. Juan Mateos les invita a tan distinguidos profesionales de la educación a manifestarse por las calles de Tepito. Serán, como siempre, bienvenidos. Hay un hartazgo claro sobre los maestros en México y sus manifestaciones que no han sido constructivas. Han sido presionantes, han sido deteriorantes para la sociedad mexicana y no hemos llegado a ningún lado. Ni de parte de los maestros, ni con propuestas constructivas de parte de la autoridad. Aldo Fassi fue presidente del PRI en Nuevo León, fue su procurador en el gobierno de Rodrigo Medina y ahora encabeza, Aldo Fassi, una investigación que pretende denunciar la enorme riqueza inexplicable de la familia del hoy todavía gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, de él y de su familia. Estoy platicando con él después de esta pausa.